Buenas noches amigos de Archivo Digital, yo soy Mariana y nos encontramos el día de hoy en Floriam. Ellos acaban de abrir una nueva sucursal, si no me equivoco. Estamos con Iriam, ella es la responsable de este negocio, que esperemos que les vaya muy muy bien. Buenas noches Iriam. Muchas gracias, buenas noches. Pues sí, estamos abriendo este nuevo negocio. Floriam Carroage Boutique es un negocio donde vamos a hacerles todos sus arreglos de flores, vamos a encargarnos de embellecer sus momentos, de hacer felices a esas personas especiales y sobre todo de transmitir las emociones que cada uno quiera expresar a través de nuestras flores, de nuestros diseños, que son únicos, que tenemos también algunos embalajes muy exclusivos, que les aseguro que nadie tiene aquí en el, en ninguna florería aquí en el estado. Entonces vamos, estamos aquí, pues, hacemos la transmisión para mostrarles un poquito de nuestro trabajo, para enseñarles dónde estamos ubicados. Estamos aquí en Ignacio Sandoval, 1301, local 1. Estamos aquí en, es la, en la pura esquina. Y bueno, para que identifiquen el lugar con mayor precisión y facilidad, pues es donde está el carruaje. Nuestro carruaje es un, pues va a ser como nuestra distinción. Aquí estamos exhibiendo nuestras flores, algunos de los trabajos que realizamos para esta apertura. Y bueno, el día de hoy que iniciamos en la compañía de algunas personas, amigos, conocidos, queremos también expresarles a nuestros clientes y futuros clientes que por apertura vamos a tener una promoción muy interesante con todos los envíos y también, este, mencionando, pues, la promoción por apertura, les vamos a hacer por ahí un descuento del 10% en todos los arreglos de cualquier tamaño, ya sea una rosa hasta el más grande, ¿no? Y pues agradecerles que nos estén cubriendo este momento e invitarlos a que visiten nuestra página, es Florian Colima en Facebook y en Instagram también, es Florian Colima. Por ahí les encargamos su like y que puedan estar viendo todas nuestras novedades. Muchas gracias. Gracias a ti, Iriam. Y bueno, pues, acá el equipo de Archivo Digital, ya nos lanzamos súper temprano a la inauguración, ya nos tocó el corte de listón y todo esto, ya nos regalaron una rosa, muy bonita, por cierto. Pero bueno, Iriam, quisiera que nos contaras un poco más acerca de los arreglos que estamos viendo ahorita en cámara, qué flores son aproximadamente, ¿cuánto te tardas o se tardan en realizar estos bonitos arreglos? Estamos viendo aquí uno que es de varias rosas en una caja de cristal, otro en una caja de madera, que son detalles que al final de cuentas es lo que motivan a comprar este tipo de cosas. Sí, mira, algo que queremos que caracterice nuestro trabajo justamente es el diseño de los embalajes. El embalaje, pues, es la envoltura o el recipiente donde se muestran nuestras flores. Regularmente tratamos de que sean cosas muy innovadoras, que sean novedosas, bonitas y que aparte las puedan seguir utilizando. Por ejemplo, estamos manejando un alajero que, bueno, cuando se termina tu arreglo lo puedes reutilizar como un alajero. ¿Qué sería este de madera? Este de madera, tenemos la novedosa Crystal Box, esta es una caja de acrílico que no la ves aquí en Colima, realmente la tenemos que pedir en otro estado, la tenemos, pues, de forma muy exclusiva aquí en Florian y tenemos una variedad muy grande de embalajes, pero sobre todo tratamos de que nuestras flores, pues, luzcan justamente preciosas, ¿no?, como toda la gente las quiere tener en su casa. Las flores, bueno, son flores de primera calidad, también, este, las traemos de fuera, pero te quiero comentar que, pues, no tenemos como otras florerías, como flores refrigeradas, son flores que nosotros movemos en dos días, tres días, cuando mucho, para que a ti, a mí, a nuestro cliente, les duren a la perfección bastante tiempo. No son flores tratadas, pues, o que estén, este, como revitalizadas, sino que son flores frescas. Así es, ¿no?, y se nota, la verdad, a todos los que nos están sintonizando ahorita, que puedan ver los arreglos en su pantalla, se ve bastante la calidad de las flores. Irian, mencionabas, además de las promociones que ahorita te voy a pedir que no las vuelvas a repetir para los que nos acaban de sintonizar, mencionabas que tienen envíos, ¿a qué zonas de Colima?, ¿a qué municipios? Mira, tenemos envíos, para la promoción que te voy a manejar es envío gratuito en Colima, Villa de Álvarez, la zona conurbada, también tenemos envíos a todos los municipios, o sea, literalmente, te mandamos a donde tú quieras, ¿no? ¿A partir de cuántas piezas? Bueno, el costo regularmente lo paga el cliente, entonces, si tú quieres llevártelo a, que te gusta, a Guadalajara, pues, bueno, se los mandamos para allá, ¿no? No, no importan las piezas, lo importante es atenderle al cliente, que se sienta satisfecho y que podamos, pues, cumplir de alguna manera la expectativa. Siempre les comento, porque hay algunas personas, incluso, que nos hablan de fuera para darnos, este, hacernos algún encargo, algún pedido y nos depositan a una tarjeta, nosotros les hacemos su pedido, incluso nos mandan hasta la foto de lo que quieren que digan, nosotros le imprimimos su mensaje, lo empaquetamos y se lo mandamos, este, porque, bueno, sabemos de gente que tiene la necesidad de otros países, perdón, y nos hemos encontrado mucho con esa necesidad y nosotros aquí les resolvemos, ¿eh? O sea, todo el paquete completo. Oye, ¿un negocio local y resolviendo problemas internacionales? Sí, internacionales, así es, todo se resuelve con flores. Ahí está. Amigos, les recordamos que estamos en Ignacio Sandoval, estamos en el local 1, es Ignacio Sandoval 1301, local 1. Me voy a aventar un gol y les voy a decir que está frente a Casino Central Colima. Justo en la esquina aquí van a ver una, es una carroza, bueno, un carruaje de madera, aquí hay muchos arreglos florales y ahorita, ahorita estamos en la inauguración. Les quiero presumir acá, ahorita que me enfoque en la cámara, la rosa que nos acaban de regalar, vean nomás, se ve que es de bastante calidad, entonces, para que se lancen acá por sus flores, para que, o en Navidad, cumpleaños. Tenemos para todas las ocasiones, incluso para las ocasiones que no son muy favorables, como son velorios, entierros, tenemos corona, servicio completo de todo lo que necesiten, lo tenemos aquí. Bueno, y hasta ya por último, Irem, recuérdanos, por favor, las redes sociales, teléfonos, alguna otra sucursal, la dirección de esta de nuevo. Estamos aquí en Iglesias Sandoval, 1301, tenemos otro negocio que se llama Fleur Gallery Boutique, estamos en, ay, esa dirección se me va un poco, pero está por la ex asienta del Carmen, hacia un costado, este es Prolongación Hidalgo, 2B, ya recordé. Y el teléfono de Florian es 312-197-0907, estamos también en WhatsApp, en Instagram, como Florian Colima, y también en Facebook, como Florian Colima. Bueno, ahí está, ahí lo tienen, síganos en sus redes sociales, ahorita tienen promociones por apertura. Sí, muchísimas gracias por venir a cubrirnos, y pues los invitamos a que vengan a visitar y a ver nuestro trabajo por ahí en nuestra página, que chequen lo que estamos haciendo, y cualquier cotización, cualquier evento que tengan, sin ninguna duda y sin compromiso, háblenos para resolvérselas y cotizarlas. Te agradecemos, Sirian, por tu tiempo. Muchísimas gracias. Amigos de Archivo Digital, con esto nos despedimos, estábamos en Florian, aquí en Avenida Iglesias Sandoval, para que vengan a visitarla. Gracias. 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 Gracias.